Ay, como Peñalosa, que ando comprando donde los chinos lo de su metro. Y que se va, mamá. O sea, en serio, el tipo era medio play. Ahora está comprando donde los chinos. Sí, eso es que comen gato y todo, el perro. Es un asco, mamá. Pero, mamá, ¿dónde está la calidad? No, no, la verdad es que invoquemos a los vegetarianos. No, pero... A la gente toca. Aquí la vaina es, o te vuelves play, cariño. Mejor dicho, ¿qué te hizo la alcaldía? En serio. Tú entraste regio y mira cómo está saliendo. Ay, qué feo, mamá. De quinta la vaina. Mal, mal. Lit. Lit, literal. Ah, ya. Bueno, antes de que me vaya a Miami a escribir mis memorias, que se llamarán El Genio del Virrey, donde contaré los miles de logros alcanzados en Bogotá, empezando con los reductores de velocidad y terminando con los reductores de velocidad, sacando tiempo para dejar listos los de mi metro chino, por licitación express y nocturna. Voy a comprar acá baratos, todos los adornos necesarios como cintas, pendones, flores de plástico y hasta unos mini volardos para el interior de los vagones para que la chusma no se parquee en las puertas. También tengo que llevar unos metros de costura para medir los predios que voy a comprar. No se imaginan la rentabilidad y tumbar. El mejor momento en mi metro, cuando más se parece a mí, es en la demolición. Necesito miles de metros de plástico para ir instalando los cambuches parañeros debajo del metro y algunos jarrones chinos rojos para el inmobiliario urbano. Las canecas de plástico chinas están divinas. Y maricas, los biombos para las entradas de las estaciones me van a quedar maravillosos. Estoy pensando en traer algunos de los venados de las riberas del río Bogotá para darle vida al metro. Y acá voy a conseguir los topes de baquelita para señalizar las ciclorrutas internas a las estaciones para que la gente entre en metro en bici. Ahora más tarde me voy a San Victorino a comprar las luces LED para los ascensores y los dragones y las lámparas porque en cada estación tendremos al menos un restaurante chino. Ya tengo a unos amigos de Shanghái interesados en la vaina. Uy, este negocio pinta dólares como arroz chino. Oye, ¿qué gomelería tan fastidiosa? En serio. ¿Y es que acaso usted no es gomela? Yo soy gomela, pero partidita. O sea, go porque siempre voy, pa porque siempre voy para adelante y mela porque si hubiera estoy mela. Claro, o sea, melo, melo, ciza, ciza. Oye, el problema de identidad esta está peor que el de Pachito Santos, de verdad. Ok, ya. O sea, deja el psicoanálisis barato aquí. O sea, seriedad que somos presentadoras, nena. Sí, y más gomelería. Extraño a Toño, que se sepa. ¡Ugh! ¡Ah! Ok. ¡Café picante!